...porque este se les hace tremendamente largo y tortuoso. Para todos aquellos que ya están bajo el peso de la desesperación, porque tienen unos hijos y una familia que sacará adelante. Sirvan estas palabras desde mi sinceridad y comprensión, y desde el conocimiento y la solidaridad real, fraguada principalmente en la experiencia de estos últimos cuatro años de calde, para enviarles un mensaje de ánimo, porque no nos hemos olvidado de ellos, porque sabemos que lo están pasando mal, y a pesar de la evidente mejora económica que hoy ya estamos viendo, sabemos que la misma todavía no ha llegado a toda la sociedad. Y requiere, por nuestra parte, como máximo responsable de malpartida de Cáceres, al igual que del resto de administraciones públicas, de un plus de compromiso y de solidaridad hacia ellos, porque mientras un malpartideño lo esté pasando mal, algo mal estaremos haciendo todos. Hoy me dirijo a todos ustedes, no solo como alcalde, sino también como malpartideño, orgulloso por poder ejercer el cargo de alcalde de su pueblo otros cuatro años más. De su querida Malpatía de Cáceres, pues siempre lo he sentido y manifestado así. Me considero afortunado al poder desempeñar este cargo, porque es lo que siempre he querido, porque llevo en mis venas la vocación de servicio desde hace muchos años, desde el convencimiento de que la política, a pesar de lo denostada que está actualmente, es un servicio al ciudadano digno y honrado, donde predominan las personas de buena fe. Esta rotundidad, y no lo digo porque si no lo dice el alcalde no lo vaya a hacer nadie, sino porque realmente así lo siento y me sale el fuego. Algunos entendemos la política local como el ejercicio de una responsabilidad encomendada por los ciudadanos con el objetivo de lograr el bien común de la sociedad, de nuestro pueblo, resolviendo aquellos problemas que surjan de la forma más justa posible y con el objetivo de procurar un futuro mejor que el presente. En definitiva, es un servicio que tiene mucho de vocacional que debe tender a mejorar la sociedad donde tenemos encomendada nuestra responsabilidad. Pues bien, esta definición objetiva, aséptica y alejada de toda influencia ideológica no le quepa duda que ha sido y será nuestra máxima en el pasado, en el presente y en el futuro más inmediato que supondrán en los próximos cuatro años de mandato. Porque hasta aquí hemos llegado tras cuatro intensísimos años que a uno, y estoy seguro que al resto de compañeros, nos han cambiado. Pues parece que fue ayer cuando asumimos la responsabilidad de gobernar Malpartida como alcalde allá por el 15 de julio del 2011, hace casi cuatro años. Y aunque fue hace mucho tiempo, es cierto que para los que hemos estado desempeñando el gobierno local se han hecho cortos debido a la intensidad del día a día, al trabajo generado y a los innumerables retos que han sido, que han ido surgiendo. Cuatro años donde la intensidad de Malpartida de Cáceres absorbe a unos y a otros hasta límites insuficientes. En definitiva, cuatro años que nos han marcado a todos y por supuesto nos han cambiado. En líneas generales, creo sinceramente que sigo siendo el mismo, que sigo siendo amigo de mis amigos y la misma persona sencilla y cercana que siempre sigo. Y también, por cierto decirlo, con muchos defectos a pesar de que lo intento ocurrir. Pero en el fondo, la misma persona que entiende que cada uno recibe lo que siembra y basta con tratar a todas las personas, a todas, como a ti te gustaría que te tratara, con educación y respeto, para que tú recibas lo mismo. Sin embargo, es evidente que la alcaldía cambia. Estos cuatro años nos han cambiado a todos, incluido a la alcaldía, a los concejales del equipo de gobierno, porque uno es permeable a todo lo que tiene a su alrededor. Y aquí la intensidad hace que las sensaciones buenas y malas se multipliquen hasta el infinito y se viva de otra forma. Hemos cambiado en primer lugar porque viene, porque bien lo dice el refrán, que la experiencia es la madre de las ciencias. Y aquí no le quepa duda que hemos hecho un auténtico máster en experiencia. Por mucha formación, preparación y teoría que uno traiga, el día a día nos demuestra que nada es sencillo, que nada es como se pinta, y que todo, por irracional que parezca, todo tiene una explicación. Una explicación y unas razones que nos determinan a tomar una u otra decisión, que nos obligan a elegir entre blanco y negro o gris. Y a veces, basándonos en razones de la ciencia, del interés general o de principios, muchas veces desconocidos incluso por el ciudadano, nos obligan a inclinarnos por opciones que sabemos serán a veces incomprendidas por esto. Pero tengan claro que de todo se aprende, por mínimo que sea, y eso nos hace saber con mayor acierto cuál es el camino a seguir en cada nueva elección que tengamos que asumir. Pues todas, todas las decisiones vienen precedidas de pros y contras, y evidentemente nos hemos equivocado en algunas de ellas, pero siempre desde la mejor de las voluntades de beneficiar al mayor número posible de personas. La lección es clara, de los errores se aprende y más en polémica. Pero también aprendimos a luchar, a no ceder ante la adversidad, pues parece que algunos ya no recuerdan que hemos atravesado la peor crisis económica que se recuerda en democracia. Una crisis que ha hecho temblar los cimientos mismos del Estado social en el que vivimos en España, hasta el punto de ponerlo todo en duda y de poner en grave riesgo los servicios públicos más elementales. No podemos olvidar esto, no podemos olvidar la historia reciente y pasada de España, porque entonces estaremos alojados a repetir los mismos errores. Y como acabo de decir, de esto siempre se aprende. Pero para contextualizar la crisis en el ámbito de malpartida de Cáceres, daré un dato bastante esclarecedor de la gravedad de la misma. Cuando llegamos al gobierno en julio del 2011, los ingresos presupuestarios de este ayuntamiento se habían reducido en un año en un 32% menos. Un tercio menos de ingresos del 2010 al 2010 en la municipal en beneficio de todos los ciudadanos. Fue un esfuerzo impro en reducción de gastos, en ajuste económico, en mantenimiento de servicios municipales y en mantenimiento de puestos de trabajo con mucho menos dinero. Esfuerzo que evidentemente conseguimos sin realizar grandes apabientos, pero gracias a la responsabilidad de saber tomar las decisiones adecuadas, por complicadas e incomprendidas que fueran, pero siempre teniendo en cuenta el interés general y el futuro de todos los partidarios. Pero también conseguimos equilibrar la situación gracias al esfuerzo y la comprensión de todos ustedes. Los malpartideños que una vez más demostraron el sentido común que impera en nuestro pueblo. La lección aprendida era evidente. Aquí a la política no se viene a llorar, sino a trabajar con los medios que tenemos para solucionar problemas y mejorar el presente por un futuro mejor. Pero también aprendimos a valorar y ponderarlo todo en su justa medida, a mirar a los ojos a todos los vecinos, a sentir que su problema, por pequeño que fuera desde un punto de vista general, para él o para ella era grande. Y por ello también era nuestro problema y debíamos ayudar a todo aquel que lo necesitara, desde el realismo y la seriedad, sin dejarnos llevar por falsos prejuicios y valoraciones populistas, pero sí desde la empatía necesaria para ponernos en su lugar y comprender su situación. Y la amabilidad se agradece por todos y más cuando algo es difícil de entender. No podemos decir a todos que sí, debemos priorizar intereses generales sobre individuales porque de lo contrario estaríamos abocados al fracaso como ayuntamiento. Aprovecho para pedir perdón a aquellas personas que se hayan sentido defraudadas por nuestra labor. A aquellos malpartideños a los que no hayamos podido ayudar, pues muchas veces no se trata de lo que queremos sino de lo que podemos hacer. A todos ellos les reitero mis disculpas, pero insisto, la toma de decisiones a veces es incomprendida y en otras muchas carecemos de los medios necesarios para ayudar a todo el que lo necesita. Y por último, hemos aprendido que en los momentos difíciles, en momentos de presión, cuando las circunstancias no nos dejan ver con claridad la decisión adecuada, nuestra guía y nuestra dirección la marcan nuestros principios y valores. Y aquí no hablo de ideología, sino de los principios que poseemos cada persona. Esos valores que nos han inculcado nuestros padres, los que han forjado nuestro carácter a lo largo de la vida. Esos valores personales que son los que nos indican un saber estar o un saber qué decisión tomar cuando todo está en un lado. Los beneficios a los malpartideños y sinceramente, quien no los vea, quien no sea capaz de entender que por ahí va el futuro para muchos desempleados, solo le pido que haga un esfuerzo e intente verlo desde los ojos de la objetividad y el interés general porque lo tendrá muchísimo más claro. Otros proyectos de gran envergadura como el futuro colegio público de primaria por el que todos, todos los malpartideños llevamos años y años luchando y que finalmente ya se ha incluido entre las infraestructuras educativas del gobierno de Extremadura para este año. Una inversión de 3,4 millones de euros que hará que nuestros niños, nuestras generaciones futuras, tengan un colegio de calidad como se merecen. Una mejora que sin duda redundará en mejorar la calidad de vida a todos los malpartideños y por el que emplazo a todos los aquí presentes a luchar sin dilación desde ya para que pronto sea una realidad. Y otras muchas inversiones ya iniciadas como la nueva organización urbana de malpartida con el BGM y donde conseguiremos con esas organizaciones como la calle Alberca o la calle Caldero o ese nuevo pabellón multiusos que en julio comenzará las obras y que dotará a Malpartida de Cáceres de unas instalaciones deportivas que, permítanme la rogancia como alcalde, serán la envidia de muchos pueblos Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.